¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos sobre la carretera Federal 200, esto poco antes de llegar al poblado del Tuito, en donde se ha generado la volcadura de este camión, el camión de la empresa Primera Plus, marcado con el número 5834, el cual, pues bueno, al circular procedente de Manzanillo Colima hacia Puerto Vallarta, pues bueno, pierde el control en este lugar, en esta curva, aproximadamente el kilómetro 200, comentan, no, 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 no tenemos específicamente el kilómetro, pero es poco antes de llegar ya al poblado del Tuito, delante de Pedro Moreno, las autoridades municipales fueron activadas inmediatamente, tanto de Cabo Corrientes como de Puerto Vallarta es por ello que aquí al lugar llegaron rápidamente y comenzaron a atender a 20 personas que resultaron lesionadas, dos de las cuales están graves, fueron trasladadas al centro de salud del poblado del Tuito y bueno, de momento es la información preliminar que hay, no hay personas, no hay pérdidas humanas, por el momento no hay personas fallecidas, pero sí pues son 20 personas las que se encuentran lesionadas a consecuencia de este brutal accidente registrado como les comentamos a temprana hora sobre la carretera Federal 200 en el municipio de Cabo Corrientes, es el camión de primera plus 5834 que como les comentamos circulaba sobre la carretera Federal 200 procedente de Manzanillo y se dirigía hacia Puerto Vallarta. Vamos a caminar un poco hacia la punta de donde se encuentra el camión, esperamos no se corte la señal, hay muy poca señal aquí, pero vamos a tratar de llevarles una mejor imagen, el camión quedó prácticamente fuera de la carretera, está parcialmente invadiendo el carril que lleva de sur a norte y bueno de acuerdo a lo que comentan las autoridades pues bueno se activaron los protocolos de seguridad, activaron al personal de rescate de protección civil del estado, también al personal de protección civil del estado, protección civil municipal, también a personal de Puerto Vallarta, del cuerpo de bomberos que llegaron aquí al lugar de los hechos para tomar conocimiento de este brutal accidente, de este camión. Como les comentamos la información preliminar es que son 20 personas lesionadas, dos de las cuales presentan lesiones considerables y han sido trasladadas al centro de salud de aquí de Cabo Corrientes, de donde los paramédicos y el personal médico está valorando su traslado hacia Puerto Vallarta. De acuerdo a lo que comentan, de acuerdo a lo que comentan aparentemente un trailer habría invadido carril y por evitar el impacto de frente el camión se salió de la carretera hacia, bueno tomó el acotamiento y eso fue lo que ocasionó que se subiera a este pequeño montículo de tierra y hacia el parte del cerro y fue lo que ocasionó la brutal volcadura, es decir si se hubiera estrellado de frente contra el trailer las consecuencias y los daños y los resultados hubieran sido peor. De momento el camión se encuentra aquí volcado sobre su costado izquierdo y están las autoridades municipales de protección civil de aquí de Cabo Corrientes en espera del arribo del personal de policía federal para que tome conocimiento, de momento pues el lugar se encuentra, están abanderando aquí el personal de protección civil, esta es otra imagen que les mostramos del camión de este brutal accidente, así es como quedó, tuvieron que hacerse acá a las personas aquí por las ventanillas de emergencia y como les comentamos de momento el personal de protección civil y de grúas se encuentran abanderando aquí el lugar, están dando la vialidad correspondiente para evitar algún accidente similar o mayor a este que se acaba de registrar esta mañana poco antes del amanecer aquí sobre la carretera federal 200 entonces el camión de la marca Volvo por propiedad de la empresa Primera Plus que termina volcado aquí a esta altura, ¿qué kilómetro viene siendo aquí? Disculpe 173 más 100 173 más 100, ahí tiene usted el kilómetro 173 más 100 de la carretera federal 200 es donde tenemos este accidente porque si usted tiene que circular sobre la carretera federal 200 pues hágalo con precaución, tenemos accidente aquí poco antes de llegar al poblado del Pito en el municipio de Cabo Corrientes soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen para captar algunas gráficas que les podamos poder llevar en nuestra página de internet de Noticias PB momento más, les llevaremos mayor información de este accidente registrado esta mañana aquí en el municipio de Cabo Corrientes, muy buenos días a ruthless de DubadoPA estribui test... me test... las...